Ya está de vuelta, ya está con nosotros otra vez Cincy Hernández, bienvenida después de unas vacaciones, bien merecida Cincy. Sí, muchas gracias. Y llegamos justo para todas las noticias, todo lo que está aconteciendo y esta vez también relacionado con el Medicaid, porque escuchábamos a Lenny González hablar acerca de esto y el papel que va a jugar el nuevo gobernador en Virginia. Y también en las noticias escuchábamos a Martin O'Malley, quien se va a referir a este tema más tarde en el día, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, pues básicamente quería hablar un poquito sobre la importancia de Medicaid para nuestra comunidad. Medicaid, para explicarlo, es un programa, es un seguro gubernamental que está disponible para personas de recursos limitados, pero para ciertas categorías, hasta recientemente cuando se pasó la ley, y la idea era expandir Medicaid para más personas, incluir a, por ejemplo, personas sin niños que antes no estaban incluidos. Pues básicamente en Maryland y en D.C. esos gobiernos decidieron expandir Medicaid para cubrir a toda persona legal en el país por por lo menos cinco años, hasta niveles de ingresos de 1.300 al mes si eres una persona, o 2.700 si eres una familia de cuadro, por ejemplo, pero falta todavía que Virginia tome esa decisión. Y eso es bien importante, tenemos, estamos muy alentados por el compromiso del gobernador nuevo, McAuliffe, que ha dicho que quiere expandir Medicaid, y eso va a ser muy importante para la gente de Virginia, hay un estimado de casi medio millón de personas, van a poder tener entonces acceso para un seguro gratis, y muchas de esas personas van a ser personas latinas porque tiene que ver con el ingreso de nuestra comunidad. Así que esperamos que, como dijo Lenny, hay mucho trabajo por delante para convencer al gobierno de Virginia, pero es muy importante que esta decisión sea tomada por el beneficio de nuestra gente. Y también en Maryland, verdad, lo estábamos escuchando acerca de lo que significaría esto. Pero las personas, ¿cómo pueden acceder a esto? Mucha gente no sabe qué es lo que puede hacer para acceder al Medicaid. Bueno, en todo caso, lo que hay que hacer es lo mismo que hemos estado diciendo para ir a cuidadodesalud.gov, o el teléfono que está ahora mismo, que debe estar ahora mismo en pantalla, va a ser la mejor forma para averiguar cuál es su elegibilidad. Y eso va a variar de estado en estado, como dijimos, en Maryland, D&D, sí, hay más acceso a Medicaid, en Virginia hay menos, y esperemos que esto va a cambiar pronto, pero la única forma, la mejor forma para averiguar a qué tú eres elegible, para qué tú eres elegible, es acudiendo a los mercados de salud en tu estado, y el teléfono está en la pantalla, eso es lo que hay que hacer ahora. Y lo otro que quiero decir rapidito, es que si tú quieres que un seguro te cubre, para principio de febrero tienes hasta mañana para inscribirte, y si no lo logras hasta mañana tienes el 31 de marzo para inscribirte en estos seguros. Muy importante, así que tome nota de esa información. Vamos a hacer una pausa, pero tenemos mucho más, tenemos mucho más, y algo para reír más adelante, después para terminar el programa. Cici, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias. Tan importante información relacionada con sus saludos. No se vayan.